Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más de Friar Fanking Y esta vez vamos a probar algunos mods Que bueno, la verdad los quiero probar ahora, así que ya de una vez empecemos Espera un rato, ¿Project Z está patrocinando este canal? Momento de explicar que es Project Z Project Z es una app social que básicamente es para que conozcas gente que tiene tus mismos gustos Y sé que te va a encantar Bueno, para que entres básicamente lo único que tienes que hacer es poner ahí tu cuenta de Facebook, Google, Email o teléfono, ¿no? O sea, ya decide ya cuál poner Pero al momento de registrarte, pon ahí mi código que es esto Julin15 con doble N y mayúscula Y bueno, después te pones tu foto bien bacán como la mía, tu nombre, tu fondito y tu lema Y bueno, ya después de que te hayas registrado, básicamente te voy a explicar qué cosa que hay que hacer adentro, ¿no? O sea, a ver Así que bueno, mira, hay muchas comunidades por aquí para que entres y disfrutes con otras personas de tus mismos gustos O sea, hay de cualquier tipo de comunidad Por ejemplo, yo ya estoy en estos grupos que tienen mis mismos gustos ¡Ah! También le quiere decir que se puede hablar con ellos ¿Sí? O sea, básicamente para que hables con la gente de tu mismo gusto O escuches ahí nomás las conversaciones que hacen ellos del tema que te gusta, ¿no? Y ahí estén ahí como 12 horas ahí cuando estés hablando o estés ahí escuchando ahí sobre... Sobre, por ejemplo, ¿qué pasaría si Goku cayera en Latinoamérica? También puedes crear círculos y chat Y recuerda usar mi código YULIN15 con mayúscula y doble N ¡No te vayas a hueviar! ¡Buena esa, calamardo! Y bueno, para comenzar estamos aquí en el mod Oye, en serio, hay un montón de mod de... Da Mon Azz, o sea Y estamos en la parte número 4 ¿Esto qué se está convirtiendo? En MAD Ya, pero bueno, básicamente a ver cómo es esto, ¿no? Pero bueno, o sea, me interesó un poquito Porque ya sabemos, ¿no? La dificultad ahí al medio Jeje, va a estar un poquito más difícil Por algo traigo, pe, por algo traigo Si traigo los mods acá es porque son difíciles Oye, esta vez el impostor verde y el rojo se han juntado, ¿no? O sea, mmm Entonces, en la mierda debe estar difícil, ¿no? Oye, ¿soy yo o siempre en las músicas de... 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 de Amon Azz, o sea, de Frenen Funky Siempre salen con las mismas notas X y Z Muy misterioso Eh, eh Ahora otra parte de la monga Oye, si, en serio Cada rato creo que reciclan las notas, ¿no? Pero lo ponen así como especie de Remi Uy, uy Espera, espera No, espérate Ah, está mal Oye, si, 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 si ¿Cómo serán los demás mods? Más vale que estés preparado Oh, 71 fallas Bueno, si tuvo difícil, ¿ah? Pero bueno Ah, gente, estamos aquí con el mod ahora del troll X y Z A ver, a ver, a ver Ahora que... Ah, por cierto, gente Eh, acabo de poner esto en español O sea, puse... Descargar, o sea, subtitulado en español Y acá hay penos Así que bueno Ahí está Y bueno, acá vemos Que, o sea... Aquí el final conoce, ¿no? Le conoce ¿Cómo has estado? Dice ¡Ah, tío! ¡Allá! Allá Bueno, el tío troll Básicamente estuvo de viaje, ¿no? Bueno Ah, this must be your boyfriend That you've been talking about so much Dice el novio que tanto has hablado, dice ¡Tu madre! Está bueno finalmente conocerte Mi nombre es Mr. Trollolo Soy el tío de Gryffind Ahí está, el tío de la... ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿XD? Es ese boyfriend ahí Y peor, ahí el Mr. Trollolo está muy grande hoy A ver, ¿qué van a hacer? Seguro van a hacer batalla de rap Porque eso consiste, no, la trama de esto ¿Qué dice? Canciones A ver, así que va a cantar con el boyfriend Ah, vaya, vaya ¡Gracias mucho, Gryffind! ¡Gracias! Canten... Este... ¿Cómo se llama? La... La... 3, 2, 1 Bueno, la primera canción obviamente va a estar fácil Y esta vez voy a probar modo de historia Ya que, o sea, como tal, se titula en español XD Aprovecha el book, aprovecha el book Me pregunto si en la última canción van a poner la canción de esto No creo, ¿no? Tiene buena voz, ¿verdad? ¿Viste, Trollolo? Bueno, bueno, básicamente fue inspirado en este, ¿no? Así que, bueno, tiene una buena voz Ah, no, que épico la canción Ahí está ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, oh, esa palabra, me van a desmonetizar Querida, mi pecho se siente pesado Ah, su madre, ¿estás pesado? No, ahora, ¿qué le va a pasar a Mr. Trollolo? Pero, ¿por qué vas a cantar una canción mal si te sientes mal? 3, 2, 1, go Sumar, ahora sí ya la dificultad subió Bueno, ese Mr. Trollolo ahí Se supone que está mal el Mr. Trollolo, pero... Ah, ya, está toseando, está toseando Medio raro sería, o sea, tremenda dificultad y... Y yo aquí veo, o sea, como si nada No sé por qué en algunas partes me suena, no sé, a otras canciones de Friends Funky Pero no me recuerdo ¿Para cuándo vas a tosear Mr. Trollolo? Ay, ay, ya toseo ya Ay, qué idea Entonces va a estar bien, va a estar bien Oye, le acabo de cambiar la cara al Mr. Trollolo Ahora se siente un poquito así, no sé, un poquito más serio Medio que en la tercera canción se va a transformar a lo... A lo... a lo troll de... De este, ¿no? No sé, puede ser la verdad, porque como es un troll ¿Para qué canta? ¿Para qué canta, huevón? Me siento terrible, presilla ¿Presilla? ¿Se llama? Ve a la cocina y trae... ¡Oh, no! ¡Qué pena! Corre, corre, infiel, corre, corre, corre Vigila, lo quiero Ahora se va a transformar en... 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 ¡Troll! No ¿Qué le habrá pasado al Mr. Trollolo? ¿Por qué está así? Porque es su primera vez, dice Me parece como si estuviera cagando, ¿no? Creo que necesitamos llamar a una ambulancia ¡Llama, Pe! Uy, ¿qué fue? ¡Voyfren, llama a la ambulancia rápido, eh! ¡Eso ya está, muerto! No, no sé por qué me estoy riendo No, él no puede estar... Ah, sí, sí, sí Está muerto, está muerto este virgen ¡Está muerto! ¿Para qué no haya mal a la ambulancia? Debes ir a la cocina Ok, sí, vivo Y otro lolota vivo Presilla, ayúdame Espérate Y ahora, está inactivo por... ¡Ah, no es su primera vez! Y esa cara es la de... ¡Oh! ¡Ah! ¡No, me di... Este, este yo me recuerdo que tenía su bachita Así que hace lo que va a venir Te sugiero que... ¿Qué le vas a sugerir? ¡Ya, ya, ya, la hacha! Que empiecen a correr Correr Esa palabra no conoce Wayfren, la verdad Ya ves que le dije No conoce esa palabra Se va a poner rapear de vez de correr ¡No! Esa es dificultad, weón ¡Ah, está épico, está épico! ¡Ay, tiró otro lolope! ¡Ay, tan madre! ¡Ay, espérate! ¿Qué fue eso? Esa hacha No sé por qué Wayfren no está corriendo en estos momentos ¿No ves que tiene una hacha? Y Gearfren también, o sea... No sé, ¿por qué no corres también, no? Bueno, como es tu tío, básicamente en el momento Estarás ahí, ¿no? O sea, impactado Impactado, diré Ya, pero bueno, a ver, a ver Básicamente vamos a esperar a... A que acabe la canción Y vemos qué pasa, ¿no? Con el tío Tronolú Ah, por cierto, básicamente Como está la hacha ahí en sus manos Ya sé que va a venir ahí Nueva jugabilidad Sí, 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 sí En cualquier momento va a aparecer flechas Ah, no, diré Ahí está, te vi, vi Así que bueno, ya, 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 ya Ya, ya sé, ya O sea, esto va a estar fácil, ya Ya estoy preparado Bueno, la verdad no estoy preparado Porque básicamente me vi... No Bueno, esa parte sí no sabía De que la hacha te mataba de una Entonces es como la del tricky De purgation Ahora sí estoy preparado Así que... Empezamos ahora Ahí apareció flecha Todo bien hasta ahora, gente Todo bien hasta ahora Uy, le acabo de esquivar al otro Uy No, no, no Creo que las flechas van a aparecer más seguidos O sea, diré La hacha Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver, aquí va a aparecer Eh, apareció, apareció, apareció A ver que acabe rápido esto Porque quiero saber Qué le pasa al tío Trololo Después de esto Listo, ya acabó Ahora, a ver, a ver qué Y el tío Trololo ¿Qué le pasa? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, recién se pone! Es que es en serio ¡Naaaa! Se cae, oh Uy, ¿qué? Esa es a Griffin Recién llamando a la ambulancia, seguro O está llamando a su padre ¡Ah, sí, le llamó a su papi! Papi, hay algo Seriamente mal Con el tío Trololo ¿Dónde estamos? Eh, ¿dónde? Esa cara de boyfriend ahí Analice Por favor, por favor, apresúrate No sé ¡Ay! ¡Oh, qué fue! Espérate, Mr. Trololo O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no El Mr. Trololo todavía O sea, le va a atacar Y, o sea, como que ya no tiene su ropita Así de... Ah, no, creo que no tenía su ropa No, no me recuerdo la verdad Pero básicamente Está hecho así como Es OP Así, este, rayitas Ahí en su cuerpo Y, bueno, eso creo que sería Más difícil, ¿no? ¡Celeber! Estoy aquí de vuelta Ay, no me saques el dedo en medio Ok, ahora ¿Se mueve también Este, la barra? Vete, vete ¡Oye, celeber! La verdad Creo que ha venido Más con fuerza, ¿no? ¡Ay! Sí, sí, vino más con fuerza No, no, esta vez sí Voy a concentrarme Voy a concentrarme Que básicamente acá el Celeber O sea, es un mod muy difícil La verdad Y bueno, básicamente Eh, no sé por qué ¡No! ¿Por qué estoy perdiendo? No, no me digas que el Celeber Me va a derrotar Tengo que ganar en la tercera Sería una mediación Que pierdo tres veces Lo malo es que el Celeber Me jala hasta Hasta básicamente O sea, si la fallo Es lo que pasa, pero ¿No? Otra vez aquí Otra vez aquí Ya, ya, ya Quiero hacerlo Quiero hacerlo, tal madre Si no lo hago Siguiente Siguiente Creo que este sí Va a estar difícil Porque esquivar Y encima la dificultad Ahorita que Está más o menos O sea Esquive Cuando tu mamá Te da una chancla Ahí empezó ¿Qué le hemos hecho Para que Valdi esté así? No, te voy a perder Bien, bien, bien Hasta ahora Todo bien, todo bien Ok, ya acabó Todo épico Sí, todo épico Y para acá No No Cagué Esa música Uff Como que va a estar Bien potente esto ¡Hala! Me acaba de cerrar El juego No, mejor pasamos Ya, listo gente Pasamos al modo Hardcore Porque es imposible Para mí El modo hardcore Así que bueno Aquí estamos Ahora sí La cosa está fácil ¿No? Porque ya no parece La rojita La flecha roja Que no sé Que acabo de decir Puta Igual está difícil No Está épico La verdad Ah, ni loco Acá Creo que me va a pasar Así Pero con muchos fallos ¡Ey! No, pues que está mal Imposible Y bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden Si queréis Darle like Y también Compartir el video Y bueno Un saludo Para nuestro miembro Fuertes Juan Luis Sánchez Gil RGPC 2012 Fabricio Rivas TV Y Silvia Rubio Y un saludo También para nuestro Miembro legendario ¿Quién es? Silv Rolo Kopp Y un saludo También para los comentarios Destacados Y bueno chicos Adiós